Hola, soy Marco de Shopify. Hoy te daré 5 consejos para la creación de correos electrónicos que te ayudarán a convertir a tus suscriptores en clientes. El primer consejo es simplificar tu oferta de correo electrónico. Antes de empezar a concebir el diseño del correo electrónico, piensa en qué acciones quieres que realicen tus clientes y qué quieres incluir en el correo electrónico. Es recomendable utilizar una sola llamada a la acción. En lugar de incluir varias ofertas en un solo correo electrónico, enfócate en una y crear un diseño de correo electrónico simple y claro. Si tu correo electrónico es breve y directo, es más probable que el cliente lo lea. El segundo consejo es ofrecer tu mejor contenido. Estructura tus correos electrónicos de una forma tal que los lectores asimilen rápidamente la mayor cantidad de información posible. Para ello, sitúa la imagen y el mensaje más importante en la parte superior. Usa títulos, subtítulos y texto de negrita para facilitar la lectura a los clientes. Así, si no tienen tiempo de leerlo entero, podrán asimilar más fácilmente el contenido principal. Para la concepción del correo electrónico, se recomienda utilizar un diseño en una sola columna. Así te asegurarás de que el contenido del correo se adapte a todos los dispositivos y sea más fácil de leer. Los lectores procesan más rápidamente los diseños de una columna. Consejo número 3. Añade un botón de llamada a la acción. Tu llamada a la acción indica a los visitantes qué deben hacer, dónde deben hacer clic y qué deben de comprar. Cada correo electrónico que envíes debe incluir un solo botón. El texto de botón de llamada a la acción debe ser corto y conciso. Idealmente solo debe contener de una a cinco palabras. También debe de aparecer destacado en el correo electrónico y ser visible para el lector. Debes indicar claramente que quieres que tu suscriptor haga clic en el botón. Si es posible, usa colores que contrasten con el botón para que los clientes puedan claramente ver dónde deben de hacer clic. Considera el botón como una pista visual. Consejo número 4. Añade imágenes atractivas. Añadir imágenes o fotografías de calidad es una excelente forma de comenzar. También puedes optar por añadir un GIF o una imagen animada. Algunos de nuestros comerciantes de más éxito han constatado un aumento en las tasas de clics de su correo electrónico tras la incorporación de un GIF. Estuda la posibilidad de añadir un GIF o una imagen animada para explicar cómo funciona tu producto. Así como de presentar diferentes estilos para un mismo producto. Si no encuentras ninguno que sea de tu agrado, puedes crear uno propio. Hay muchos sitios web gratuitos para crear GIFs. Consejo número 5. Optimiza tu correo electrónico para dispositivos móviles. Los correos electrónicos suelen redactarse y editarse en ordenadores de sobremesa. Por lo que, a menudo, la adaptación de los dispositivos móviles pasa por alto. El 42% de los clientes que abren correos electrónicos lo hacen desde sus dispositivos móviles. Por eso, es importante que tus correos puedan leerse bien en esos dispositivos. Prueba tu correo electrónico antes de enviarlo y comprueba cómo se ve en tu propio dispositivo móvil. La forma más fácil de hacerlo es enviarte a ti mismo un correo electrónico antes de enviarlo a tu lista de distribución y revisarlo desde el móvil. En resumen, nuestros 5 consejos para crear un buen correo electrónico pasan por simplificar la oferta de correo electrónico, ofrecer el mejor contenido, añadir el botón de llamada a la acción, añadir imágenes atractivas y enviarte un correo de prueba para asegurarte que esté optimizado para los dispositivos móviles. Gracias por tu atención. Gracias. Gracias.